hola chicas chicos bienvenidos otro día más a mi canal bueno bueno hoy os traigo un haul de compritas pero no 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 es ni maquillalia ni es primor como estáis viendo en el título aunque se viene un paquete de primor en camino diréis si la potidieta pues me la he saltado la potidieta me la he saltado es que ya me llevaba aguantando a muchas ofertas y ya como me hacía falta reponer aparte contorno de ojos y esas cositas he dicho venga va miriam que yo me lo salto y es que me estáis quedando sean vivas con la paleta de wet and white entonces me la tengo que comprar también tengo que decirlo bueno vamos a ver os voy a enseñar unas cositas de iberrocher os voy a enseñar de sephora os voy a enseñar algo que compré en el druni y quería enseñaros algo de ti va y tito a casa de iberrocher en el cual miras me dieron estos dos neceseres bueno no me dieron que yo los he pagado que aquí nadie regala duros por pesetas o como se diría en el dicho ya sé que no es así pero bueno yo siempre ese le digo mal bueno dos neceseres que son para la playa son neveras y creo que este te le regalaban se hacías una compra superior a cinco euros y este valía 5 95 si hacías una compra superior también a ocho euros bueno pues veréis yo me compré a ver que lo saco de la bolsa por aquí tengo la bolsita de iberrocher y aquí tengo el ticket digo para mangarla y enseñaros todo pues lo voy a enseñar vale bueno mirad cogí cogí que le tengo aquí digo a ver quería reponer el tónico que suelo utilizar no es como este pero la chica me dijo no le tenemos se están cambiando los envases te vendo este que es el que ha salido ahora nuevo mirad que es de agua floral calmante con acción obvio mirad este es el nuevo que está vendiendo ahora iberrocher vale que lo sepáis y va con spray pero yo quería el de la línea azul que me encanta el de la línea azul de iberrocher pero ya no lo tenían entonces me tuve que coger este que viene en spray este vale 7 euros me parece un poco carillo pero bueno no me gusta como huele allí no lo iba a leer con la mascarilla claro no me gusta como huele pero bueno es algo que cuando te lo estás aplicando pues no te importa mirad me estoy achicharrando de verdad me voy a echar un poco de este spray de noval porque estoy achicharrada que este me refresca mucho dios mío de mi vida bueno a lo que voy que ya le he utilizado porque mirad le llevo por aquí por aquí exactamente y he utilizado ya pues como una semana entera y a ver me está gustando las cosas como son 150 mililitros y lo que nos dice que es un tónico que calma relaja y despierta la mirada vale textura fresca sin perfume ideal para ojos sensibles y pone mañana y noche aplicar sobre el contorno de los ojos con un algodón a ver a mí la chica me la ha vendido como un tónico pone que es un agua flora calmante la chica me dijo que este era el tónico que tenía en la venta pero es que no sé luego ves la parte de atrás que yo no lo había visto y vamos que es que parece un producto que es para aplicar aquí en la zona de la ojera pero bueno que yo me lo estoy echando por todo el rostro me está gustando así que oye 695 tampoco es un precio exagerado pero tampoco es que sea lo más barato porque tienes tónicos como es este de bifase de rosas de de la marca bifase el de agua de rosas que viene en 500 mililitros joder y vale dos euros o tres y me encanta más que este desde luego pero es que yo iba porque tenía que reponer mi champú o sea mira hay dos que a mí me funciona muy bien uno es para el cabello graso y el otro y el otro es antipunción vale los dos me duran igual y los dos me hacen el mismo efecto que os lo explico yo tengo el pelo liso y normalmente me suele durar un día dos dependiendo si no utilizo estos champús me dura menos tiempo limpio al día es lavarme un día sí un día en un día sí un día no y en cambio con estos champús me lo aguanto dos días limpio y si quiero echar un champú y seco lo aguanto otro día entero limpio o sea tres días flipas y este es lo que os digo que pone cabellos limpios 48 horas pues sí es que lo cumple de verdad mirad lo cumple totalmente veis que es de ortiga con ortiga y es para regular el huevo también y pone que es eso para cabellos grasos y que es un champú purificante que estimula la microcirculación del cuero cabelludo a mí me encanta que es lo que os digo que le repongo siempre y esto es el concreto había una oferta que salía uno por 348 y el otro por 347 o sea que una oferta que había el show era como un dos por uno por decir y el otro es antipolución vale este pone que es para todo tipo de cabellos pero es un chapú champú micelar de tos con moringa que purifica a mí me hace el mismo efecto que este me dura el pelo limpio 48 horas pero sí que noto que a ver para no acostumbrar tanto el pelo a este champú luego utilizo este y noto que el cuero cabelludo me pica menos porque hay veces que me pica mucho entonces con este me pica menos el pelo y me gusta mucho también entonces he dicho que me cojo el uno y el otro que más y luego a ver todo esto me costó 17 con con 85 porque lo que os digo haciendo un pedido superior a 895 la bolsita de la playa que es nevera se me quedaba en 395 mira y es súper grande veis no y es con este estampadito de flores que es floral y viene con un asa entonces esta me la quiero llevar a la playa pues para llevar el agua del niño unas latitas y quiero llevar un iba a decir unas aceitunitas y en la vida te ha llegado unas aceitunas payasas está pesado la aceituna yo aquí es que esto es la leche vamos como diría mi tía esto es la hostia montada en bicicleta pues es verdad yo aquí pues eso me suelo llevar la bebida más que por nada y a veces llevo un paquete de galletas y siempre me tengo una musa de patatas fritas yo cuando me voy a la playa me saltó la línea yo para ir a la playa como dice mi tío para comerte una ensalada me quedo en casa la regalaban así que es cierto que por aquí un pedido superior a 895 se la regalaban mira y es también de verita entonces así si quiere llevar algo pues mi madre que ha venido con nosotros si quiere llevar aquí dos latitas de cerveza o de coca-cola pues que se lo lleve aquí la dejo está y ya está y eso del iberrocher pues esto es lo que me he comprado ahora os voy a enseñar lo del serfora el serfora se forra así esto han sido dos pedidos en los cuales siempre junca tenía alguna promoción ya sabéis que juncal es gol y cuando quiero pedir algo ese fuera me lo pide ella porque tiene gastos de envío gratis vale y vamos a ver hubo una promoción en internet comprando estas tres cosas y comprando cualquier cosita te regalaban el tónico de mario vadescu y la máscara nueva de pestañas una mini máscara de ese fuera y dice cosa pues ahora mismo voy yo para allá mirad es el tónico contiene 29 mililitros y como es tan famoso la línea está de mario vadescu dijo pues yo lo tengo que probar y total que es que es lo que os digo mirad es esta línea de aquí de mario vadescu le tengo un nuevo le tengo pendiente de probar que mira hace este tamaño le puedo llevar de viaje perfectamente y yo me cogí este labial que me costaba como unos 360 que son los road bullet brillan francés idiomas nena y este en concreto pues el tono viene aquí pero es que se ve muy mala pegatina es el tono 19 vale ya os lo digo yo y sólo son brillantes la verdad que me parece un tono muy bonito voy a hacerme un swatch para que lo veáis y mirad el tono brilla es brillante y es un tono muy bonito que mira oye a ver si le estreno que tengo ganas de estrenarle y lo que os digo venía de regalo esta mini máscara de pestañas que es la side up mira que es la nueva que ha sacado sefora veis el gupillo no me el gupillo se me parece mucho a la de ter dan 6 a la raíz de a la on the rise de nicks entonces también la quiero poner a prueba en un vídeo vale y venían dos muestras que seguramente que las haya guardado por ahí no sé qué muestras serían porque en todos los pedidos de sefora te regalan dos muestras pero bueno que no sé dónde están vale y hace poco si comprobas por la pp cualquier producto te regalaban unos polvos de carbondí y juncal me hizo el favor y me pidió un gel de manos yo voy a sacar este porque es que era el de coco el que pedí no le tengo aquí le tengo abajo en el bolso pero bueno un mini gel de manos de estos de sefora mirad valía dos euros y juncal me lo pidió y me lo envió a casa me pidió este ya os digo que pidiendo por la app ese día que había esa oferta que sólo era un día poniendo el código app 10 te mandaban un producto gratis en este concreto a ponía polvos de carbondía pero yo no sabía que eran también es pero bueno que es igual a caballo regalamos y mira el diente o sea que bueno y lo que os digo por dos euros llegó esta muestra de mercy handy que es una crema de aloe vera mira y llegó esta muestra de colonia de la colonia flores de kenzo que para mí es una de mis favoritas igual que de mi madre y mi hermana también la utilizaba a mí me encanta cuando puedo esta colonia la compro es un poco carilla pero bueno si encuentro una falta la compro y luego los polvos que venían de carbondía de cada uvd o como digáis estos son súper minis a ver que está bien trae uno con cuatro gramos a ver si lo veis aquí trae uno con cuatro gramos pero a unos polvos para sellar de carbondía y la verdad sólo el set y poder mirad de carbondía para probarles yo creo que está genial mirad es así esto lo cambiaré a un bote más grande las cosas como son porque es que si no lo voy a abrir a ver lo cambiaré a un botecito un poco más grande para poder meter bien la brocha y poder utilizarles sabes pero bueno que está muy bien que para probarles oye lo malo es que esto luego con me guste serán caros pero bueno mirad viene tapadito y todo o sea que muy bien oye para llevarles de viaje joder que sí que puedes meter aquí la brochita de los por para sellar yo utilizo esta para sellar que joder sí que puedo coger mira como es un poco acabada en piquito no me hace falta ni cambiarlo de bote puedo hacer así y para sellar la ojera perfecto ya está resuelto ya no lo cambio de bote se queda aquí además mirad ven y serigrafiado con posco lo de cada carbondía mirad el botecito veis no aquí muy cookie y esto es lo que venía la joya de la corona de beauty by yo esta paleta se la vi a pot y girls y desde el día que se la vi dije dios mío de mi vida mirad la necesito en mi vida o sea vais a ver a mí me costó creo que vale a mí me costó 750 estaba rebajada pero luego pagué cuatro de gastos de envío o sea que pasa como 10 euros y medio 11 por la paleta y es que es de la marca sample beauty ya veis que esta marca se vende mucho en beauty by y no descarto que cualquier día que me salta la potilleta pues me compre algo y para el black rally seguro y es la de cuál es el palet volumen 2 vale o sea vais a flipar vais a flipar si tengo por aquí los swatches de pot y girls de verdad con tu consentimiento para que vayáis a verla y a seguirla que es que me encantan sus cuales pero me crean ansias vivas os les dejo por aquí los swatches de su vídeo que de verdad para que vayáis a verla os va a encantar vale con el permiso de ya oye si ella ve mi vídeo y quiere que lo retire lo retiro oh my goodness mirad qué pedazo de espejo y mirad las sombras vamos a ver diréis hola moraos parecen todos moraos pues no parecen todos moraos porque es que mirad la línea de por aquí arriba también madre mía me voy hasta a levantar para ver en la cámara cómo salen los tonos porque es que son duocrón son holográficos mates oh my goodness o sea ya os lo digo que esto es canelita en rama vamos a swatchear el tono este suite porque a mí vamos me está haciendo ojos desde el día que la haya abierto que yo creo que este es un tipo de tope que me la cargo cuidado que está súper blando casi me cargo el tono mirad y le he hincado el dedo pero viene lo veis no cuidadito que tiene una textura muy cremosa y a la vez bueno 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 estos son como tipo tope oh my goodness estas que son con brillo pero son esta por ejemplo sí que la veo más como tipo tope pero mira bueno y que si la quieres llevar sin tope también para que no quede muy brillante y te quede un brillito en el párpado móvil bueno 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 vamos a probar alguna mate claro como no vamos a coger esta la un que me está llamando ostras hasta las mates son cremositas eh guau guau vamos a coger el tang que es naranja el negro bueno vamos a probar el negro vais a flipar esta paleta trae hasta un tono blanco oh my goodness a mí me va a dar algo vamos a probar hasta el tono blanco también madre mía lo siento por crear las ansias vivas os pido perdón el tono negro y es que en cámara se ve como algo deslucidito pero menudo fiaros de mí el tono negro esto es un negro 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 como dios manda mirad el tono naranja el tono blanco mirad el tono moradito madre mía ya está ya la hemos liado ya la hemos liado ahora me vais a empezar a escribir en comentarios la que has preparado miriam me has creado ansias vivas dios mío de mi vida esa paleta la necesito en mi vida yo sé de una que sonia me va a escribir miriam miriam que me gusta la paleta que igual luego dice ah pues me gusta pero no me la compraría que no lo sé pero sonia cuando vea los hs va a decir dios mío en mi vida que paleta madre mía oh my goodness y sonia se pedió labra y mate también claro porque mandé yo el chollo al grupo que tenemos de youtube que chicas chicos esta paleta la vamos a poner a prueba en cuanto me pueda maquillar en breve right now y sólo os digo que bueno es que si no se me va a hacer vídeo muy largo en el siguiente vídeo igual os enseño bueno mirad bueno no voy a ser mala no voy a ser mala y vamos a hacer un haul random ya que el niño no se ha despertado no voy a ser mala que ya os hice un día y os dejé una paleta y dos días en dos vídeos y enseñarosla pero os voy a enseñar este chocito este chocito son unas brochas de aliexpress que yo pillé mirad mirad las brochitas de aliexpress son de la marca jesup que son buenísimas mirad esta es la marca vienen 15 piezas por si queréis ver el símbolo y lo veis en algún sitio vale estas brochitas valen comunes dependiendo la oferta que pilléis las podéis pillar por unos 14 10 12 dependiendo rodrigo o sabéis que a sender las brochas bueno las enseñas un poco por encima mientras el niño no llora mirad si llora me tengo que marchar y mirad mirad el pelo que suave esta me encanta esta para difuminar oh my goodness van numeradas también os lo digo que en el palito llevan un número vale esta mira qué precisión así como para el tener angulada naranjita que se la ve súper precisa también estas dos mirad esta me encanta parece como de las de better del tipo de pelo de pony mirad qué bonita o sea oh my goodness está de una precisión que no veáis la típica también biselada qué más mirad esta me ha encantado o sea esta me ha encantado igual está para hacerme para aplicarme sombras en la línea inferior de pestañas me parece que me va a encantar viene una planita también mirad para hacer carcris como iría junca al esta también esta no sé para qué la utilizaría la verdad que es muy grandota no sé para qué la utilizaría pero vamos se puede utilizar hasta para el iluminador ya os lo digo luego viene otra planita diferente a la otra en blanco que está el pelo es diferente es mucho más suave que la otra y esta pues para aplicar sombras con brillo también viene muy bien mirad la típica de boli que está podéis haceros o la línea inferior de pestañas o para aplicar el pigmento en la uve y luego ya difumináis con otra brochita vale yo la utiliza mucho para eso otra también otra también en tipo de boli con otro tipo de de pelo y más sueltecita vale esta también y estas dos últimas son para difuminar mirad la verdad que tiene una pintaza estas dos últimas también para difuminar que vamos madre mía el pelito súper suave y es lo que os digo que es que son 15 brochas que al final las pilláis por si cogeis algún cupón de aliexpress o alguna cosita así pues por unos 10 12 incluso hasta 8 euros o sea 8 euros 15 brochas es que vamos no lo encontréis en ningún lado más luego que pagáis las tasas vamos a ver ah se me ha quedado otra por aquí eh mirad esta me ha faltado también vale ya os digo que al final pagáis las tasas de 10 euros tampoco es mucho un euro y pico así que pagáis del 21% de iva y si es que si aplicáis algún descuento ya no pagáis el el iva del 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 producto del principio o sea a ver que me explico si tú el producto valía 14 y os han hecho un descuento de 5 euros tú te aplican el iva sobre el descuento que serían 9 euros o sea pagáis el iva de los 9 euros o sea que os quede claro que yo sigo haciendo pedidos aliexpress si queréis que en otro vídeo os explique cómo funciona el tema de que me está informando de las aduanas y qué es lo que pagáis y todo yo os lo explico sin ningún problema pero decírmelo por aquí abajo vale así que nada chicas chicos a ver si esta semanita tengo al niño malo como os he dicho tengo al niño malo con gastroenteritis espero que no me lo haya pegado y le pueda mandar prontito a la guardería allí hijo mío vete allí y aprende que lo que tienes que hacer y así me deja a mí os grabó un videíto y perfecto así que nada chicas chicos besitos que el niño ya llora y no olvides regalarme un like suscribirse a mi canal que es totalmente gratis y besitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!